Sí, vamos nosotros a estar pendientes y consideramos que vamos a poder mantener controlados los precios del gas. ¿Por qué no pones la lámina de ayer sobre el precio del gas? ¡Producción! Ha funcionado lo del precio máximo y está ayudando también lo del gas bienestar. Yo tengo otros datos. ¿Qué traíamos? Aquí se toma la decisión del precio máximo y baja y no hemos aumentado a la situación anterior a que tomamos la decisión que estaba aquí. ¿Qué fue qué? 28 de julio. O sea, está funcionando. Este es cilindro, el precio promedio 24,19. Este es por litro. Y es lo mismo. Sí, el estacionario. Y lo mismo. Vamos a seguir con la medida de control de precio máximo y vamos a seguir ampliando también lo del gas bienestar. Estas son las medidas y consideramos que vamos a poder mantener el control en el caso del gas.